Adrián, es lindo cuando uno va viendo estos chicos en cualquier deporte, llámese esto, aparece un chico en el fútbol también, Rodolfo Lonchi, de 17 años, 16 años, y uno presta mucha atención porque está viendo los jóvenes talentos, la renovación, lo que se viene. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias por la invitación, realmente. Bueno, sí, genial ver esto. Yo estoy seguro que más de uno lo vio y dice, ¿cuántos años tiene? ¿Viste? Lo primero que dicen, ¿cuántos años tiene? Sí, claro, la criatura. Parece menos. Claro, ¿cuántos tenés? 17 años. 17 años, o sea, es... Sacó el registro hace un ratito. Es increíble, o sea, es increíble el nivel de maduración, la capacidad deportiva que tiene ni hablar, ¿no? Así que sí, bienvenido, celebrando esto. Y yo hay una anécdota que no la quiero contar porque voy a tirar el documento arriba de la mesa, pero viste, nosotros vimos a Tuero en karting, vimos a Fisiquela, lo vimos corriendo en karting, a Yarno Trulli corriendo en karting cuando venía el Mundial acá al Autódromo de Buenos Aires, ¿no? Era en tu comienzo, ¿no? Era en tu comienzo y tenían la edad acá de Jorge, era una cosa increíble eso, ¿no? Después, bueno, no hace falta que yo cuente la trayectoria de todo lo que acabo de mencionar. Pero son tipos que ya en algún momento los ves, los ves completamente enfocados, así todo adolescentes, ¿viste? Y entendés después por qué llegan como llegan, ¿no? Se anticipa todo, ¿no? Viene todo a una velocidad, el simulador, los karting, todo esto activa todo muy rápido, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros pensamos... Claro, como nosotros. Como nosotros antes. Claro. Y los chicos vienen distinto. Empecemos por ahí. Pero segundo, hay una construcción. O sea, no todos los chicos de 17 años son como Jorge. O sea, también es cierto, hay chicos de 17 años que todavía están buscando su destino. La encuentran. Claro. O sea, también hay una construcción, hay un convencimiento de que su camino es por ahí, hacia donde quiere ir, y eso lo hace un prodigio y tiene una ventaja respecto a los demás. Yo me imagino que Verstappen debe haber sido muy parecido. O sea, cuando enfoca... Ojalá. Lo vi en Macao con 17, 18 años cuando se anunció que lo contrataba Red Bull dentro de su esquema. Claro. Cuando Pechito salía campeón, estábamos con Claudio. Y estaba Max Verstappen, muy parecido a él, digamos. ¿Lo veías? Sí, sí. ¿Vos siguié este chico? No, no. No, el tema es que no esté obligado a hacerlo. Si está convencido de hacerlo, y tiene el soporte de su familia, y va, que es muy importante, eso también, hay que ir para adelante. El tema es que esté obligado a hacerlo y no quiere hacer lo que está haciendo. Claro. Ahí es donde en algún momento quiebra. A los 20, a los 22, a los 25, quiebra. Si está convencido de hacerlo, hay que acompañarlo, porque él está escribiendo su destino, está convencido de esto. Y hay que aprovecharlo. Lo vamos a hacer.